Vea este terrible accidente envuelto en llamas, así quedó este avión que se salió de la pista en un aeropuerto en Dakar, esto en Senegal. En plena noche los pasajeros se lanzaron por la rampa de emergencia, se escuchaba a la gente gritar en un Boeing 737 con 79 pasajeros, cuatro tripulantes y dos pilotos. A uno de ellos se le ve tirado en la pista intentando levantarse y llorando. Bueno, finalmente él y sus compañeros salvaron a todos, todos sobrevivieron, solo hubo 11 heridos, incluido uno de los pilotos. Paco, otro Boeing es el que tiene problemas, al parecer lo que dicen los primeros datos periciales, no tuvo problemas en la aceleración y tuvo que abandonar el despegue. El despegue, mira, han sido tres incidentes en los últimos días de Boeing, lo que está empezando a preocuparlos. No tiene que ser un asunto de falla estructural del propio avión, pero sí esto, cada vez que hay un asunto, un accidente, un percance, pues hay preocupación por parte de la empresa. El otro fue un 787 que tuvieron o detectaron un olor a humo, tuvieron que regresar, era un vuelo también que estaba volando de Seattle a París, me parece. Era un vuelo de France, tuvieron que regresar también a un aeropuerto alterno. Así que esto se refleja directamente en el precio de la acción y es algo que les preocupa mucho a la gente. Y es que como bien dices, en lo que determina si fue error humano o no, tienen que revisar todos los riesgos que puede haber en todos los Boeing del mundo, porque bueno, pues ahí está la vida de todas las personas. Sí, el problema de aceleración es gravísimo, gravísimo. Además de todo, abortar un despegue es de las cosas más peligrosas que hay en la aviación. Es lo más peligroso. Las profesiones con más estrés, una de ellas es piloto y justo dicen que no es una función que tengan de estresante durante todo el tiempo, simplemente es en el aterrizaje, en el despegue, cuando los niveles están altos. Sí, sí, sí. De verdad que sí, es un asunto muy delicado. Gracias, me quedo aquí. Gracias, te agradezco mucho. Vamos a los dineros.